¡Hey! ¿Qué onda chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y el día de hoy vengo a hablarles sobre un tema que se está extendiendo demasiado y es sobre lo que Cristian y yo hemos estado sobrepasando en historias y en videos y todo y el día de hoy pues vi que él hizo un video como de media hora y todo el rollo yo no creí que esto fuera a pasar así pero el día de hoy vengo literal a defenderme porque creo que se han dado cuenta en todos los años que yo llevo en YouTube cuántas veces me han tirado cagada en internet quién sabe cuántas personas y yo jamás, jamás había respondido en videos jamás había respondido y eso es lo que les duele que a veces se intentan burlar de uno y cuando uno no se deja se escudan en los seguidores es que él tiene más seguidores que yo y me quiere humillar y la madre pero ahorita me voy a ir parte por parte, punto por punto para que vean qué es lo que está pasando vamos a hablar del contexto, empecemos qué está pasando yo fui invitado al Disney Challenge 3.0 en los cuales iban otros invitados y entre ellos Cris vamos a dejar excluidos a los demás invitados porque aquí la cosa es con Cris, ¿no? desde el momento en que llegamos al Disney Challenge todo iba súper bien Cristian era una persona como cualquier otra vez actuando de la mejor manera y todo normal nos estaba dando tips oigan, tips para esto, tips para lo otro es que así, ya sea yo le preguntaba, es que yo no sé cómo es y todo bien, la verdad es que todo iba viento en popa oigan, paréntesis Mario Editor, para esto me faltó decir que en cuanto llegamos al Disney Challenge nos dijo la organizadora, cuidado con Cris porque el año pasado se peleó con su mejor amigo y hasta un ataque de ansiedad le dio y le tuvimos que dar un break time, ¿o cómo dijo? que porque se estaban peleando y que porque se trataron súper mal y que se exaltó y que lloraron y que no sé qué y pues para que vean nomás, Cristian, ¿cómo se pone? pues empezó el Disney Challenge y fue cuando las cosas empezaron a cambiar hagan de cuenta que el Disney Challenge se trata de que te dan una hoja con muchas preguntas que tus seguidores tienen que responder que es lo que Disney te pedía que hiciéramos un en vivo o algo donde tú le preguntaras a tus seguidores ellos te dieran la respuesta a ti y tú esa respuesta la pusieras en esas hojas a mano y de ahí se hacía una revisión de las preguntas y así era como se iba manejando fuera de lo de las preguntas cada que íbamos a un juego o algo la persona encargada tiraba preguntas, ¿no? ¿cómo era la dinámica esta vez? la dinámica era que cada que tú respondías una pregunta correcta a ti te daban un punto pero si tú respondías mal te quitaban cinco puntos pero si tú no respondías nada no te daban ni te quitaban puntos ¿ok? ¿todo bien hasta aquí? perfecto pues durante la práctica y la vida y el rollo ella iba haciendo preguntas y de repente hacía preguntas al aire para ver quién las quería responder o a veces se dirigía directamente a alguien Mario, ¿qué cu-ca-cu-cu-cu? y yo, si yo no sabía yo decía, paso ¿por qué? porque yo no quería perder puntos ¿me explico? entonces de repente le preguntaban a Christian, ¿no? ¿cuáles no sé qué? y pues él respondía y eso lo hacía él perder puntos ese ya no era problema mío mi estrategia era quedarme callado en lo que yo no sabía para no perder puntos yo no quería hacerme el que yo sabía de todo cuando yo no lo sabía porque yo no quería perder puntos para esto, Christian es una persona que llevaba tres años consecutivos ganando el Disney Challenge felicidades, ¿no? pasaba el tiempo una de las reglas importantes para esto es que era en equipos yo iba con Lalo y todas las tareas que teníamos en la hoja incluían un punto extra si tú te tomabas una foto con tu letrero en donde está la pregunta ponle que la pregunta decía ¿cuál es la silla conmemorativa? ¿dónde se sentó? ¿o al Disney? bueno, pues si estaba en el parque y tú ibas y con tu pareja de tu equipo te tomabas una foto en ese lugar era un punto extra y esas fotos se tenían que subir a redes sociales cosa que yo hice yo todas las fotos las subí cosa que ellos no hicieron entonces yo iba juntando puntos yo iba juntando Hayden Miquis que son Hayden Miquis Miquis escondidos y desde ahí empezó el problema yo el primer día dentro de mi hotel porque los encargados nos dijeron revisen muy bien su cuarto de hotel porque hay muchos Hayden Miquis tómenle foto y súbanlos entonces yo le tomé foto a todo lo que yo consideraba un Hayden Miqui algo que se pareciera a un Miqui en mi cuarto había tres vasos que formaban un Miqui le tomé foto bla 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 estaban los cafecitos que se ponen en la cafetera y le puse había tres en forma de Miqui le tomé foto Cristian habla en su video de que yo le hablé muy mal y que yo lo moroseaba Cristian cuando yo les enseñé a todos ellos mis Hayden Miquis y entre ellos aparecían los bajazos y eso una burla eso no es un pinche Hayden Miqui ay mira una basura aquí por mi Miqui ellos me dejaron así las cosas eso cuenta a verlo ay pues no es tú no es mía wey a mi me dejaron las cosas ay híjole no manches ay eso cuenta a ver ahí hubo algunas objeciones de unos Hidden Miquis y cosas que pues que no no sabemos y hay un Hidden Miqui como que mira un Hidden Miqui o sea las cámaras hermana ay que ese Hidden Miqui todo lo puso Steve Jobs este y él fue de Pixar entonces vale más ay es que había cientos de Hidden Miquis en el cuarto en el baño en el baño ay no hermanos si no me ven es porque soy un Hidden Miqui tómale foto y se empezaban a burlar pero bueno eso no lo dijiste desde ahí yo me empecé a sentir mal porque yo nunca había concursado en un Disney Challenge yo le tomaba foto a todo lo que yo consideraba que era un Hidden Miqui y desde ahí empezaron tus burlas y las de Juan Ramón vale estábamos ahí cerquita de un juego ahí estábamos justo cuando nos dieron la hora y ay mira y cada rato hacían comentarios así iban pasando y ah Hidden Miqui y le tomaban foto como burlándose de mí por esas acciones desde ahí la neta yo me empecé a sentir mal dije wey que pido o sea yo no hice nada para que hagan eso yo le tomaba foto a todo lo que yo creía que era un Hidden Miqui pero bueno desde ahí empezaron las burlas ¿no? total pasó el tiempo cada que nosotros llenábamos unas hojas nosotros nos sentábamos y hacíamos una revisión de las preguntas cosas que la primera ronda yo no logré completar pero bueno para esto se comentó porque cada uno de nosotros teníamos a una persona específica que se iba con nosotros para que viera que cumplíamos los retos creo yo que Juan Ramón y Cris se separaban al hacer los challenge nosotros no mi equipo siempre estuvo junto en una mesa haciendo live los dos respondiendo todo justo como se nos había dicho nosotros no nos sentíamos confiados de ganar porque para ser honestos Cris tú tenías toda la confianza de que el challenge era tuyo yo solamente hice lo que yo creí que fue correcto la verdad pues se revisaban que sí que tú que yo que quién respondió bueno ronda de preguntas pero ahora se van a preguntar entre ustedes muy bien se planearon las preguntas yo no conozco al Navi y Jimeponch no es una persona con la que me lleve mucho entonces yo volteé con Cris y le dije yo le quiero hacer la pregunta a Cris pues la mirada le cambió como que él pensó que esto era personal dime los nombres de los mejores amigos que hace Melody cuando se pierde ¿no? Deepy Dash pues no supo responder pasaron las rondas de preguntas Cris ¿a quién le quieres hacer la pregunta? ¿cuál fue su comentario? pues vamos comenzando y voltea conmigo Mario y ya me haces una pregunta ¿no? y yo no pues no sé me quitaron puntos ¿no? yo yo lo tomé como un déjate la regreso porque me estás me estás haciendo preguntas pero bueno así quedó al siguiente día igual nos levantamos súper temprano misma dinámica otra vez nos iban a dar las hojas otra vez nos iban a hacer preguntas en ese entonces estábamos en Disney California Adventure parque que yo no conocía jamás había ido entonces yo le hice el comentario a Cris le dije oye Cris yo jamás he ido al Disney California Adventure uy no el día que se termine esto que es mañana en cuanto a los resultados yo me quedo contigo para darte un tour porque cabe mencionar que Cris yo la primera vez que fui a Disney fue con Cristian súper buen pedo me dijo yo te voy a dar un tour como nunca nadie y dije ah no pues que cool como la primera vez que fui a Disney me vas a llevar al Disney California Adventure que fregón con mi amigo todo cool no pasa la misma dinámica entre otros comentarios y cosas que hacían de burlas igual no total dan los resultados pues que gano familia gané el Disney Challenge 3.0 y yo volteo a ver al Cris de que wey gané y ellos podemos estudiar así que muchas total la reacción quedó grabada lo primero que empiecen a comentar es pues vámonos al hotel no si que no se que y yo y mi tour y el tour que Cris me prometió como para conocer California Adventure bueno pues por el hecho de haber perdido o por el sentimiento que le dio me dejó por un lado dije bueno de hecho nosotros ese día nos fuimos temprano porque nos dejaron solos nosotros estuvimos un rato ahí y ya no para esto un día antes nosotros estábamos todos juntos y fuimos a un juego de Star Wars un juego en el que cada nave caben 5 personas ellos eran un grupo de 5 bueno 6 personas ellos eran 6 era Jime su amiga Juan Ramón Pedrito Cris y no me acuerdo otra muchacha que se nos había acoplado y en el otro lado íbamos pues Lalo Mario Omar y nada más nosotros entonces a nosotros se nos tenían que subir otras dos personas otras tres entonces yo les dije nos dividimos de que tres tres así y ellos y Juan Ramón dijo pues nosotros ya estamos acomodados yo no sé cómo le van a hacer ellos y yo ah bueno pensé que veníamos juntos pues nosotros nos subimos aparte con otras muchachas súper buena onda y que ya en el caso bueno desde ahí empezó como que a tratarnos como medio raro eso fue lo que pasó en el Disney Challenge eso fue lo que pasó nada más no fue otra cosa cuando yo gano y Cristian no me felicita yo me sentí mal me sentí muy mal dije wey porque actuó de esa manera porque su reacción fue como que seguir comiendo como wey no te lo mereces como desmeritando lo que yo hice o sea no te lo mereces wey guácala y él se escuda en que yo por mis seguidores no wey no estaban mis seguidores ahí yo cumplí las reglas y subí todo lo que se tuvo que hacer a la persona a la que le tuviste que haber reclamado no fue a mí fue a la organizadora conmigo no era el pedo porque Disney nos pidió subir un video no un video del reto para esto yo todavía no había subido el mío entonces yo me meto a buscar Chris Ming para ver si él ya había subido el suyo ver cómo lo hizo y yo hacer algo parecido pues lo primero que apareció en el video es esto ¿qué pasó? es que la verdad este challenge está robado wey me da mucho coraje porque bueno les contó algo en YouTube hay una estrategia de marketing que se llama teaser el teaser es algo que tú pones que puede llamar muchísimo la atención para que la gente se quede picada y vea tu video pues Christian lo primero que pone es ¿este evento está arreglado? algo así es que la verdad este challenge está robado título se perdieron amistades en otro video él se excusa diciendo no hombre es que él tiene títulos caro ratera pero son bromas Chris no confundas las cosas no es lo mismo un título de una broma que hiciste o de algo cuando tú lo pones para querer crear morbo y que la gente entre se perdieron amistades en mi caso yo no sabía que eras best friend de de Navi o de Jimmy Punch digo no sé si esas son las amistades a las que te referías pero yo me sentí mal dije bueno a lo mejor él sigue creyendo que yo no me merezco eso pues me meto al final del video de Chris él pone ay que nervio subtítulos en una parte donde yo digo gané de no responder nada gané de no responder pero no perder punto como diciendo ven estuvo vendido no respondió nada y le voy a poner subtítulos para que la gente vea que él mismo lo dijo pues sí a lo mejor gané de no responder nada porque así yo no perdía puntos yo solamente hacía las dinámicas los Hayden Mickey y así ¿no? entonces primer aviso me ardí vi el video dije bueno se perdieron amistades este reto se ha vendido que no sé qué tantas cosas que hubo que yo hice mi video donde en mi video yo dije al chile yo lo hubiera felicitado la verdad punto hasta ahí quedó no me habló no me dijo no me esto no me nada yo subí mi video diciendo yo en el próximo Disney Challenge sí voy a felicitar a las personas que ganen porque estoy en todo mi derecho de haberme sentido mal y ofendido por una actitud de un amigo que yo creí que eras un amigo y que como amigo que ahorita vamos a hablar de eso me sentí mal y no tiene nada de malo me sentí mal hice mi video y te ofendiste te ofendiste te sentiste mal pero tú tu dolor y tu sentimiento sí cuenta el mío no ¿verdad? o sea a ti no te importó lo que tú pusiste en tu video que me iba a hacer sentir mal o que a lo mejor me iba a hacer quedar mal o hacerle creer a la gente que estuvo vendido o sea a ti no te importó los comentarios que a mí me llegaron de que Chris debió haber ganado que esto que lo otro o sea a ti no te importó tú lo diste por bien servido mira yo no hice nada malo a eso es a lo que yo me refiero con ser mustia con ser una persona que avienta la piedra y esconde la mano subí mi video no me dijiste nada pasa el tiempo y vuelves a subir otro video donde otra vez en el teaser que les repito en la estrategia de marketing de YouTube tú pones el teaser para que la persona se quede otra vez soy yo tu título con Gil ahora en el video con Gil dices varias cosas y lo voy a desmenuzar en este momento ¿cómo no sé verlo? de un youtuber que fue contigo al Disney Challenge y lo comentario es muy bitchy como muy perra muy bitchy muy perra respecto a que tú y la gente que fue a ese Disney Challenge no estaba feliz de que lo hubiera ganado y lo noté como que como que dijo que ni tu amigo es que porque no supo que amistades se perdieron que porque tú y mi los comentarios cuando yo dije que yo no supe que amistades se perdieron fue porque para estar en ese momento o sea mi amistad no se había perdido yo no sé a qué amistad se refería que se perdió porque porque antes de eso ya lo hubiera desmisto en otros lugares sí o sea para esto Cris de hecho en sus historias que ahorita las vamos a desmenuzar también dice que él me vio en una premiere después de eso y que me saludó y todo bien eso es otra cosa Cris o sea ve lo que haces en los videos vas y ay está vendido y todo y en persona como si nada hubieras hecho como si tú todo normal todo tranqui y todo bien pero bueno el malo soy yo vamos para esto pues la cizaña viene por parte de Gil ¿no? porque él es el que está diciendo como que bueno está pasando esto y le están dando like y esto y lo otro este Gil tú no fuiste wow eso sí está fuerte yo quiero saber qué pedo yo vi ese video yo lo vi después y todo eso porque lo vi porque de repente me llegó un mensaje de una gente de que uy ya viste lo que están diciendo tío que está vendiendo a mí ah esos mismos comentarios que te llegaron a ti me llegaron a mí también fíjate y yo no te dije nada a mí también me llegaron comentarios de que el Cris está diciendo que está vendido tú no debiste haber ganado Cris es el más fan de los fans y él debió haber ganado a mí también me llegaron comentarios pero nadie te la hizo de pedo nadie te dijo nada ya habían pasado 5 días es más como 5 o 6 días ahorita comparo fechas y los pongo aquí de tu video o sea a mí ya me habían llegado y yo todavía no grababa mi video hasta que me colmaron la paciencia los comentarios y fue cuando yo decidí grabar ese video de esa manera pero bueno eso es algo que tú mismo estás diciendo tan relevante tan relevante soy tan relevante soy de piapa todo lo dije todo lo dije no me lo tomé personal no me lo tomé personal porque conozco a Mario porque me conoce me explico o sea conozco de dónde viene lo que vino de él sí sabrá Dios lo que vino sé como qué actitud quiso plantear y qué tipo de opinión pública quiso también decir en base a ti ajá qué tipo de opinión pública quiso en base a ti qué tipo grábatelo porque tú lo hiciste con tu video este video este evento está vendido ay no es que digo que lo mismo que dicen es lo mismo que ellos hacen no me tiene con importancia porque al final de cuentas cada quien tiene sus puntos güey eso es a lo que voy sí no lo felicité y sí sí estaba molesto ¿por qué? ¿ya dijo por qué? no no ¿y por qué? y no lo felicité por digo tendría que hacer yo un video explicando claro pasó esto pasó esto y esto y esto por tal razón no lo felicité no quiero entrar en tantos detalles simplemente no lo felicité no porque él no hubiera no porque lo hubiera ganado yo si no te si no te ¿por qué entonces? se nace no se hace claro si no te nace no se hace ay grábense todo eso y no me nace no me nace en un sentido ay pinche madre me caga mi enemigo al contrario yo siempre lo he apoyado yo también pero eso va ahorita lo que él ha dicho yo siempre le he festejado todos sus logros solamente yo siento que ese no fue un momento para mí para apoyarlo porque yo no sentí que eso debió haber pasado así ok repito necesito un video con texto eso no debió haber pasado así no me merezco la victoria desmeditando otra vez que no me merezco haber ganado actualizando toda la situación no lo voy a hacer o bueno no necesito hacer lo que explico pero bueno yo no tengo ningún problema con Mari incluso a la hora de la competencia a pesar de que conocieron las cosas yo nunca tuve un problema hacia su persona si no ay wey pero si hacías comentarios bien gachos de ay el red del mickey ay esto ay el otro ay como no Cris di la verdad la neta si se burlaron la verdad di la verdad vamos a hablar con la verdad si te burlaste o no si se burló si te burlaste Cris y no te importó ni después bueno por lo menos yo ni después o sea eso fue estás hablando del mero día pero ni después pero sacas el video donde está vendido y pones los subtítulos y ni después no tú mira ángel de paz lo único que yo hice mal en este en todo caso fue no felicitarlo no no es que lo que lo que hiciste mal no fue no felicitarme fue la manera en la que lo tomaste no fue no me felicitaste fue la reacción que aquí la voy a poner como ay justo pues nada sabes eso fue eso no hace un amigo pero eso eso lo hablamos ahorita con lo de tus historias y pues a lo mejor a dejarlo en este momento pero de eso yo decirle nada mi coraje y mi frustración y todo lo que yo sentía fue como en cuestión de la organización del evento y como se dieron las cosas fue en cuanto a la organización del evento y como se dieron las cosas yo lo organicé entonces la cosa iba conmigo creo que eso iba con la organizadora ¿no? no conmigo lo repito tendría que yo contextualizar muchas cosas si era un video desmenuzando pero no wey él aparentemente él sí tuvo un problema si estaba muy molesto genuinamente muy muy molesto por la actitud que tomaste no por no felicitarme Cristian no lo tomes por el ay no lo felicité y no tendrías por qué hacerlo eso lo hablamos ahorita porque tú hablaste de la amistad ahorita pero ahorita lo vamos a meter sino por el desmeritar por el desmeritar el que yo no me merecía haber ganado sí y está bien o sea si él está molesto conmigo que esté molesto conmigo yo no tengo nada absolutamente contra él pero él está en su derecho pero regresamos en este punto de que wey creo que tenemos tanto tiempo conociéndonos como que si somos compras porque vas a hablar en un video porque nos conocemos porque nos conocemos porque nos conocemos pero quiero que escuchen lo que dice Gil aquí creo que tenemos tanto tiempo conociéndonos como que si somos compras porque vas a hablar en un video donde sabes que la gente sabes o sea como es que la verdad este challenge está robado como que sabes que la gente puede atacar fue lo que Christian hizo en su video porque los comentarios son Mario no te iba a agregar o sea tú no lo pusiste directamente pero diste a entender lo que querías dar entender Chris no escondas la mano ya no se trata de esconder la mano vale pero escucha ahí lo que está diciendo Gil porque tiene mucha razón mucha razón hablar en un video de un problema que ni siquiera has hablado conmigo hablar en un video de un problema que ni siquiera has hablado conmigo se perdieron amistades esto está robado no creí que le hubiera ganado ya lo habías hablado tú conmigo ya habías tú díchome hey me siento así no Gil eres muy bueno claro empezamos a pronto pero no es de lo que voy o sea creo que es un ejemplo muy claro de que no debe ser así porque entonces ahí empiezan a nacer los problemas claro claro está ahí donde empiezan los problemas como güey como va a estar diciéndome pues de que yo sí gané y nosotros no perdimos ah de que yo sí gané y nosotros nos perdimos esto está robado esto no se perdieron amistades no debió haber pasó así me siento muy mal lloro ay la verdad esto lo estoy haciendo de la manera más pacífica posible para que vean todo lo que yo vi y yo metí todo en mi video yo básicamente practiqué la experiencia que yo tuve no me metí en absolutamente ningún bravo la historia que ustedes ven en mi canal es desde mis ojos tal cual lo que pasó bueno pues mi video es desde mis ojos desde lo que mis ojos vieron ante un amigo fue lo que mis ojos vieron ante un amigo dime si esto les repito es otro video pero yo no te lo sé hacerlo pues deja tú que haya dicho como que haya no se dice que tú pusiste en tu título no se perdió una amistad hay un título directo es un título de youtube él tiene títulos en su canal de Carolina Díaz me odia ay porque es una broma Cristian es una broma y obviamente es un contexto completamente diferente no te hagas por qué por qué pa' qué ay bueno hice que se pelearan por esto me odian y ese video bien mío es de Carolina Díaz mi novio está enamorado de Cris Mina porque la broma fue que tú que Lalo te estaba coqueteando a ti o sea güey de eso se trate el video no se lo supieron ay no es un título de youtube jamás este video se llama Gizme jachitea si es un título de youtube creo que fue innecesario la manera en la que se llevaron las cosas creo que fue innecesario la manera en la que se llevaron las cosas yo creo que fue innecesario lo que tú pusiste en tu video porque me hiciste sentir mal no y es que todo esto es puro contexto de tu primer video porque esto es una recopilación de lo que pasó ante sus ojos porque ellos siguen hablando y Gil que ni estuvo nadie sabe güey te intenta las manos de su corazón ¿sabe? y te lo digo si estás en este video no tengo un poco contigo si lo tienes güey si lo tienes es que eres bien enojoncito hermosa la verdad irías así como que ay no es la verdad güey no pasa nada no tengo un poco contigo sabes perfectamente mis sentimientos a donde vienen a donde van que siempre te has estado apoyando desde el principio de tu carrera yo también pero eso lo hablamos ahorita que empezamos juntos que nos hemos distanciado por un chingo de cosas por problemas tuyos eso es muy diferente a que yo tenga un recero un resentimiento nada que ver tómate de rollo si te molestaste porque no te felicité perdón no me nació hacerlo imagínate que eso lo hubiera hecho desde un principio perdón no me nació hacerlo ahí en el momento güey yo te lo hubiera hecho ahí no se hubiera hecho tanto problema no le nació hacerlo no lo iba a hacer no soy hipócrita así como tú tampoco lo eres entonces no tendría por qué haberlo hecho no explico así como tú tampoco lo eres pero bueno eso fue no te lo van a encontrar él o sea o yo de más de más no, la verdad yo no tengo ningún pedo que buena que buena mía que buena mía que se platican las cosas y si lo entiendes pues te me diré si no claro claro o sea creo que tenemos la suficientemente de aro para saber que por el problema se tienen que hablar en casa es que es que Gil es muy sabio en el mismo video está como Gil es muy sabio Gil es una persona que sabe pero que no lo aplica suficientemente de aro para saber que por el problema se tienen que hablar en casa y decir pero si realmente quieres causar un problema pues lo vas a hacer si realmente quieres causar un problema pues lo vas a hacer ¿no? ¿quién hizo el primer video? del Disney Challenge yo me lo tope una vez en el cine con Lalo con todos los saludé güey como normal me saludaste normal si te valió madre lo que había subido y no me preguntaste como güey ¿viste mi video? ¿viste lo que subí? fue una broma una jiribilla no te lo tomes personal no me dijiste nada porque yo nada más yo me saludé de baja pero no porque no había querido porque yo voy a hacer cual el hipótero y cuando yo me acerque a Lalo y a ellos antes él todavía no regresaba cuando ya me quise acercar ya no estaba saludé a Lalo saludé a donde está Mario ah pero ahorita viene en eso se fueron y a Lalo lo saludé pero tampoco ha sido con que Lalo lo quise saludar a Lalo lo saludé y yo saludando a Lalo como pendejo así como si nada y en el video no sabe nada de Disney y el que es que experto y yo madre ya después de ver ese video creo que tal vez entendí no sé si estaba con esto conmigo es que espérame no sé si estaba con esto conmigo o qué tú porque sabes que soy muy tu amigo como que ya había grabado ese video no sé pero oye llegué a saludarme un super buen poco porque le había preguntado a Lalo ¿qué onda? porque yo no tenía ningún problema contigo porque el problema no es contigo Gilberto tú no tienes absolutamente nada que ver aquí genuinamente yo te iba a saludar normal pues porque el problema no era contigo no, no que sí está nada de Lalo pero de la María y di hola guapa no sé qué diga ay qué onda la toma de la pelea o qué eh eh mi sal pues yo no sé tú pero yo voy a estar como que como que básicamente me dijo usted me groseó ajá lo me groseé no sé por qué ¿eh? que está hablando de Lalo ah está hablando de Lalo está hablando de que Lalo lo me grosearon a él ah ok yo tenía una pulsera él tenía la de Keds y yo tenía la de VIP y se supone con la de VIP no puedes entrar a Lalo ah son diferentes accesos pero igual de igual forma fue como que le dije ah me acuerda como Chris dice ah son diferentes accesos como si no hubiera ido ay ahorita nos vemos en el y si me saqué de pedo dije porque me hablas siempre porque así hablas tú Gilberto o peor eres peor de grosero güey así te hablo porque así me llevo contigo ay hermosa ¿cómo crees? ay mi puta que no sé qué no me vengas a decir que no Gil uy porque tengo clips güey porque he grabado contigo y tengo videos donde no sale lo tuyo y ahí lo tengo y que pedo puta de que no sé qué porque así nos llevamos no saques de contexto algo donde no tiene nada que ver nadie te mugroció si yo llegué si yo llegué y te dije ay pues a ver si te veo hermosa porque así nos llevamos Gilberto uy les encanta sacar de contexto todo porque yo he grabado contigo grabamos bromas aquí en la casa y todo yo tengo los behind donde nos llevamos fuerte tú eres una persona que te gusta llevarte fuerte y por eso se llevan fuerte contigo tú aguantas vara güey me sorprende Gil me sorprende eres una persona que aguanta vara güey pero ahora resulta que lo mugrosié no Gilberto así no son las cosas porque ahora no nomás éramos él y yo estaba al lado y había más personas como que de su equipo y aparte también como que no sé yo le llegué a saludarlo a él porque ya le saludó también saludaba a sus editores llegué lo saludé y dije ay qué onda ahorita nos vemos pues yo no sé si va a estar en ningún lugar porque yo tengo la de que es y yo le dije ay yo tengo la de Bepi no con esa no vamos a con esa no yo le dije ay hermana you never know le dije nunca sabes lo que puede pasar nunca sabes dónde no pero yo le dije al rato nos vemos y me fui ¿por qué? porque honestamente sentí que me mugroció y yo como voy porque ¿qué haces? o sea que no soy tu compa que no nos llevamos y que no te que no soy tu compa que no nos llevamos pues sí nos llevamos bien fuerte ay te ofendiste Gil si te ofendiste te ofrezco una disculpa de verdad yo pensé que aguantabas más vara como tú te llevas peor la verdad yo tengo los clips o sea para qué los pongo pero los tengo te veo y como qué onda y vamos a ir a comer y dime sí hemos ido a comer generalmente me calles muy bien Gil me calles muy bien pero ya vi que eres que da bien o sea a mí me calles muy bien al chile y yo grabé contigo y todo cool pues lo que me calles bien amigo y por qué tratas de como de bajarme solo por el hecho de que tú tienes un tipo de pulsera y yo tengo otra por qué tratas de bajarme si yo tengo un tipo de pulsera y tú otra por qué tratar de bajar a alguien ¿verdad que eso está feo? está feo ¿verdad? pues conozco a Mario digo no es como yo te lo conozco sí pero pudo haber sido porque una pues sí te involucionó una sí te involucionó ajá o dos como de quedando bien con los amigos como de ay yo no soy que da bien güey jamás no ay pues obvio pero igual está o sea porque estamos en un no están grabando no están grabando que se les grabe ¿sabes? no están grabando o sea yo solo lo sentí como que yo tengo que decir tú no no es necesidad ¿sabes? ¿qué necesidad? y yo lo metí en real en el sentido de que a ver a mí no me trates mal porque yo también pues soy mío ok fíjate lo que dijo a mí no me trates mal porque yo te trato mal bueno pues si hablan mal de mí yo voy a hablar mal de la gente la misma respuesta te doy Gilberto no se meten conmigo no me meto con ustedes no me mencionan en sus videos ya no los menciono yo en los míos ahí está el parteaguas Gilberto lo dijo ¿sabes? trátame bonito trátame bonito no me trates mal si no me quieren ni tratar ¿y pues qué nos debemos? ¡ah! o sea como todavía no se me metió no o sea ¿qué tal? se me agüite más que nada ¿por qué? por el hecho de que pues es mi compa o sea yo sí lo considero como un amigo de YouTube que lo conozco y así ¿sabes? de hecho Gilberto fue de las primeras personas con las que yo grabé cuando estaban en Take 1 TV porque déjenme decirles que si yo grabé con Take 1 TV y todo esto río fue porque Cristian me contactó y yo hablé con él y me cayó súper bien y todo el rollo pero fue por él o sea porque yo lo consideraba un amigo genuinamente yo lo consideraba mi amigo este y por eso ¿no? ¡híjole Mario! ¡ay qué cosas del nariz! ¡no se le enoja! ¡pero cómo da risa Mario! ¡ay pero cómo da risa! ¡no es muy güey! ¡es gracioso! ¡chichando matarlo! ¡el César Paz César y el César Papi! ¡ah! ¡no! pues es que Mario es muy muy comedor que güey eso se sabe pero pues de repente algunos pero que no olvides que la gente que siempre está ahí para él que la gente que siempre está ahí para él ok vamos a quitar este video muy bien ese fue el video que detonó mi coraje que detonó mis historias donde le dije güey tú que tú capetaca y tú Juana y tú piti y tú pu 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 hipócrita mustia ella loca me ardí bien gacho güey me ardí bien gacho porque todavía el Cristian en el video como pueden ver le hace como que él no sabe ¡ah! porque había diferentes lugares ¡ah! yo no sé ¡ah! ok 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 entonces yo subí mis historias cagando el palo y diciéndole de todo y etiquetándolo y todo el rollo ¿no? e historias yo dije ¿para qué hago un video? historias pero voy a ver las que él subió voy a ver las que él subió y me voy a ir parte por parte también esas las tengo acá let's go con las historias bueno me voy a poner acá para que aquí aparezcan amigos ¿cómo están? oigan ya sé que tenía rato sin subir historias pero prácticamente vengo regresando de un fin de semana largo desde el jueves de mi cumpleaños estuvimos en Disneyland y luego la D23 sin cierto cumpleaños y no lo felicité entonces básicamente pero bueno me quería montar rápido las historias para hacer mención sobre lo que el señor Marilá dijo sobre mí hace unos días en sus historias se expresó bastante interesante pues quiero aclarar los puntos que él que él mencionó bueno no te voy a etiquetar porque sé que todos los vas a ver aquí ando aquí ando entonces bueno primero me dices que soy el peor amigo así el más interesado o sea soy la peor persona qué risa yo siempre te estuve apoyando en todos tus proyectos yo siempre te estuve apoyando en todos tus proyectos yo también yo también y yo tengo pruebas mi sitio si tú lo sabes también por mencionar yo también te editaba videos te grababa tengo videos donde estoy atrás donde yo te grababa te edité tu video musical un video musical te edité que yo no tenía necesidad de editártelo o sea yo o sea apoyo hubo ¿sabes? no me hago tu música y muchas otras cosas tu música él me apoyó en mi música yo también antes de que yo hiciera música tú hiciste música y yo te apoyé entonces creo que es coherente que si ahora yo hago música pues me apoyes ¿no? porque apoyo hubo de mi parte cuando tú empezaste incluso personalmente he estado ahí para ti sí, sí estuvo sí estuvo cuando yo la pasé muy duro sí estuvo momentos muy difíciles y eso tú lo sabes sí hasta sí por eso yo te consideraba un súper compa güey por eso yo te consideraba una persona elemental en mi vida güey porque estuviste en momentos cabrones güey para que un simple juego te haya hecho reaccionar de esa manera ahí fue la bota que derramó el basón dije güey él ha estado en momentos muy duros en momentos muy especiales y hace esas cosas qué rollo ¿no? nuestros amigos y las personas que están a nuestro alrededor pero bueno si tú dices que soy el peor ajá yo nunca he recibido una felicidad son tuya por algún proyecto que yo haya hecho ni yo tampoco o algún momento personal donde haya estado mal jamás me has escrito jamás te he interesado entonces no sé por qué dices que tú eres el bueno aquí en esta parte no, no estamos hablando de que eres el bueno güey estamos buscando la verdad no estamos viendo quién hizo bien quién hizo mal no, no, no aquí estamos hablando de la verdad aparte de la historia pero bueno me dices que soy el más interesado y que me encantan las cosas gratis güey Cris hablaste a Majestic Theater para pedir una grabación y la muchacha te dijo ay si te cobro 200 pesos para que ahora elegiste no gracias güey si te gustan las cosas gratis y no tiene nada de malo acéptalo llevaste de viaje wow o sea métate de eso el problema no fue que te haya llevado de viaje a Nayarit y eso güey el pedo fue que agarraste el contacto y después le seguiste escribiendo a la persona y Nayeli está de referencia porque Nayeli fue la que me dijo de hecho ella me habló y me dijo de que güey que Cristian está pidiendo pues volver a ir y que le agrapa y que esto y que lo otro y yo le dije pues dile que eso ya no va por nuestra parte pues a eso es a lo que yo me refería con lo de los viajes porque lo hiciste super mal reclamándome cosas echándome en cara cosas me veo super mal reclamando y echando cosas en cara aquí van los clips yo siempre te estuve apoyando en todos tus proyectos desde el principio eso tú lo sabes por mencionar algo tu música y muchas otras cosas incluso personalmente he estado ahí para ti en momentos muy difíciles que yo no te pedí yo no te pedí tampoco te pedí estar ahí en los momentos es que eso no se pide mamá yo no te pedí nacer o sea si trabajamos eso fue una cuestión laboral y tú me quisiste incluir claro claro que te quise incluir porque eras mi amigo güey obvio obvio incluyes a tus compas ¿no? ¿por qué no? y por qué ahora viene esto a salir a flote ¿por qué viene a salir esto a flote? pues tú dime tú empezaste eso no lo hace un amigo eso no lo hace un amigo ahora va el otro clip ahí hubo algunas objeciones de unos hidden mickeys y hay un hidden mickey como que mírame un hidden mickey las cámaras hermana hay que ser hidden mickey amigos si no me ven es porque soy un hidden mickey eso no lo hace un amigo es que eso no lo hace un amigo Cris de verdad eso no lo hace un amigo ese tipo de cosas no lo hacen porque eso quiere decir que no lo hiciste de corazón no lo hiciste de corazón yo creo que un amigo tampoco te mugrosea así como lo hiciste con Gil porque también lo hiciste conmigo no sé si te acuerdas cuando grabamos tu video de Ande y Ve me hiciste sentir menos por la ropa que yo traía me hiciste sentir menos por la ropa que yo traía bueno lo bueno que aquí hay un tercero y un cuarto y un quinto y todos estábamos ahí presentes y lo bueno que Carolina Díaz estaba yo les dije de que yo voy a ser azul Caro tú eres rojo Cris tú eres amarillo llévate varios outfits en el behind the scenes tú dices ay y yo con la única chamarra que me traje wey todos nos llevamos un outfit pues para salir cada quien cool no en su parte del video porque si tú sales en Ande y Ve fue porque en Guadalajara me dijiste si un día tú grabas un remix de este video yo quiero salir por favor así fue pero hay un mensaje donde yo te digo que si querías grabar conmigo y me mandaste una yo extasiada algo así me pusiste si tú lo tienes enséñalo ay nadie mencionó dinero no seas mamona claro que no solo porque traías un suéter buchi o sea ay me encanta como te haces la víctima wey nadie habló de dinero wey wey Caro fue más perra que nosotros caro llevó maquillaje peinado todo y nadie le dijo ay se siente la más en cambio que chingón que le he echado ganas a su parte no pues tú nomás si llevaste tu chamarra pues pedo tuyo pues está bien y ahí está el behind con Caro con Chris ya pudieron ver un poquillo de la travesía de todo lo que pasó ya me cambié cuatro veces tú mismo hacías chistes de que no habías llevado más ropa wey de que tú mismo dijiste que ay nomás me traje una chamarra nadie te dijo nada mentiroso te causó gracia burlarte de mí de mi vestimenta no me iba a buscar el tuyo por cierto que yo creo que tú te viste de encargar de esa parte yo me debe haber encargado de vestirlos pues te estoy invitando no a colaborar digo cuando yo grababa en Take 1 TV o cuando me invitas a grabar una broma tipo tú no me pones el vestuario tú no me pones el guión el maquillaje tú no me pones nada hermoso trámite pero bueno enfrente de tu equipo enfrente de tu equipo wey tú me mugroseaste enfrente del tuyo en Disney burlándote de los hi del mic y todo y también su equipo se burló porque el Pedrito en todo está él apoya a todo él a Cris apoyo entonces wow está feliz está chistoso la situación yo la verdad no me considero mal amigo pregúntale a todas las cosas tengo que preguntarle a nadie wey no tengo que ir por experiencia sé yo con lo que yo he vivido que han trabajado con nosotros incluso nuestros amigos cercanos quien opina lo mismo que tú y yo creo que nadie yo creo que vemos nadie siempre me ha demostrado ser una buena persona no interesada en apoyar a todos de la forma que puedo cuando puedo de la mejor manera entonces no lo creo ok evidentemente esto tomó un giro medio raro porque todo es súper personal y que feo que mal que mal me lo tomé súper personal y que feo me veo todo empezó por el Disney Challenge y lo llevaste hasta este nivel si lo llevé hasta este nivel porque genuinamente aquí el que empezó fuiste tú ya aceptemos eso por esta razón me veo forzado a hablar me veo forzado a hablar si se la ha pasado hablando desde el Disney Challenge no eso te diste cuenta cinco días después del video cinco días después del video y subiste las historias porque ajá cuando yo subí las historias ya habían pasado que como tres cuatro días y fue porque un fan me dijo si es cierto también te digo de por qué no te felicito para que lo veas para para que te quede claro para que me quede claro y pues ya y pues ya creo que es todo solamente vengo a defender lo que tú dijiste no para que no sea este pedo más grande solo no me voy a dejar pues pisotear como me voy a dejar nadie te está pisoteando querido ya me cambié cuatro veces ya me cambié cuatro veces ves como tú te burlabas de eso o sea nadie se burló de ti todos tú así es el chiste como de eso bueno y para esto él dice en sus historias que subí un video hablando sobre el tema la verdad no lo he visto ni siquiera creo que sea necesario verlo porque ya di todo lo que yo tenía que decir hablemos de Mario hola no sé si están al tanto de la situación pero hace un par de días el señor Mario Aguilar me hizo el favor de dedicarme a algunas historias en su cuenta de Instagram en la que tocó unos puntos que la verdad no me parecen no porque sea yo sino la forma en la que lo mencionó ok vamos a hablar de formas de hablar y de expresar las cosas yo ya hablé de lo del tema espero que les haya quedado claro lo que realmente pasó eso fue todo lo que pasó todo aquí con pruebas videos y todo el rollo Cristian si estás viendo esto genuinamente espero que te vaya super cool en tu vida he aquí todo el video obviamente no me iba a quedar callado yo tampoco ya te puse aquí todo lo que te quería decir si le quieren seguir con dimes y diretes pues x yo ya dije lo que tenía que decir yo ya comenté todo lo que tenía que comentar espero que les haya quedado claro y pues no les digo a ustedes como que qué opinan porque solamente quería ponerlos en contexto de qué es lo que está pasando entonces mi sentir entonces creo que creo que tienes toda la boca llena de razón Cris no me felicitaste no te nació yo me sentí mal fueron cosas que se salieron mucho de contexto pero como amigo me sentí he hecho un lado wey y muy groseado como dices tú creo que es una palabra que le gusta mucho me sentí muy groseado como que ah ya ganó está bien que te vaya súper bien nos vamos al hotel nos vamos al hotel pero bueno este cuídense mucho espero que se hayan aventado todo el video y que hayan entendido qué onda qué pasó y nada cuídense mucho chau